hola mis amigos cómo están cómo están el día de hoy el día de hoy miren venimos aquí a la pulga venimos a la play market venimos a vender las cositas que nos encontramos en esta semana miren está súper bonito el día está súper bien así que va a ser un buen día para vender estamos de regreso y vamos a darle con todo vamos a vender bastante que traemos a traerla bien llena así es mis amigos deseen mucha suerte y que nos vaya súper bien en este en esta nueva venta en este nuevo día vamos a ver dónde nos ponen a ver qué si agarramos lugar o ya están llenos vamos a ver ya estamos aquí en la pulga amigos ya estamos descargando miren traemos una hielerona traemos esas sillitas traemos bastantes cositas bonitas miren como este juguetito está vivo este también encontré la cocinita traemos este este es un escritorio creo que está al revés sí creo que va así un escritorio pero lo único que le falta es la cajita está pero aún así puede servir está bien bonito y tenemos todavía muchas cosas aquí aquí viene llamas como más cosas este como peluches ahí traemos libros unas sillas así que está lleno está lleno de cosas miren este es el que encontré tenía algunas fallas pero lo repare así que ahorita ya está funcionando perfecto a ver cuánto lo vendemos a ver cuánto se va pero mientras vamos a seguir descargando que se están poniendo ya el día muy bien ahorita como las 9 las 10 empieza a llegar mucha gente esperemos que sí vamos a darle bueno amigos ya vendimos la la cocinita y ahora vamos a poner aquí aparte ya van a venir por ella ahorita y vendimos esta cosita también y tengo muchos zapatos que voy a vender muchos zapatitos los voy a poner abajo porque se llevan este está bien bonito la verdad vamos a sacarlo porque ya van a venir por ella ahorita así que vamos a desocuparla traía una mesita y se la y la vendía ahorita en la mañana este está muy bonito la verdad está muy bonito pero pues lo vamos a vender ya está apartado van a venir por ella estos tochos morochos ya la hicimos y ahí está mi amigo el chacharos miren y ahí está el amigo frijoles también chau ahora viene de shopping shopping center si ese si tiene fuerza ese parece como un cemento está bueno ese podemos checarlo ahí si quiere está bien tan recio este pero si lo puedes bajar como tú quieras más por 30 baritos valen como 100 y 100 ferias más baratos estos de ese tipo o sea de este no 100 son los que traen el motor más grande bueno pues ahora pues está bien no este sí jala chido bien machín bien machín la neta la neta sí este ya está bien para los parís para los zancudos para que prenda el fuego de volada no ya está gracias si quieres quédatelo para que hagas tu música así se hace a la venta se fue a la sillita ya se hizo la venta hey dime the money thank you thank you mira si te la vendí le ibas a vender en 5 dólares no 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 qué pasó qué pasó le iba a vender en 20 sí ahí está calmadón pero sí se está vendiendo te dije no despertaste temprano ¿cuál le gustaron? esos pues de a 5 baritos de a 5 sí los dos pares ya está está chulado puro chulado de zapatos no hay problema con esta bolsa no no ya está muchas gracias ¿cuánto te la vayas con esta bolsa 20 dólares 20 20 20 está bien bonita está chido 15 15 15 los gallinos sí 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 es cierto pero ahorita lo voy a sacar ahorita qué dice amigo ¿cuál es la bolsa lo voy a sacar la bolsa es la bolsa es la bolsa claro que sí 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 tengo esta no sé, no creo que esta no tiene el... si mira, ahí está, pero es de estas que trabajan se corta? esta unos 10 barrios si, tiene el disco ahí dame 5 barrios voy a parar tengo cuenta que me iba a hacer el trabajo, ya no fue te lo dejo incompleto amigo y hola como estas? pues bueno, te lo dejo solo y a ver como queda si, pues queda la mezcla de que pegue si, este con esa nomás la pones y te da y te lo marca y ya se rompe esta es la que quiero quede bien andale ¿cuánto? ¿cuál? para la yard ¿el recogedor? no ese palo no, 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 no no, 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 no we ir mas o menos he llevamos ya voy a llegar casi a los 3 camara ya, ya está mario y dese que no haré están buenos los zapatos están chidos está bien a 4 dólares tan buenos eso también tan bonitos es también y tan bonitos yo creo que valen una feria esos un poco desgastados pero sí tan bonitos gracias qué onda cómo está qué tal cómo va la venta la llevamos le llevamos estaba muy frío ahorita en la mañana nos tocó toda la sombra del este no nos dejaba estábamos congelándonos gracias gracias gracias